Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar una función cuadrática en la calculadora gráfica TI-89. Revisaremos cómo ajustar la ventana y también cómo determinar el vértice. El primer paso es ingresar la función en la calculadora. Para hacer esto, presionamos el diamante F1, que nos lleva a la pantalla y igual. Ingresemos la función en I1. Entonces presionaremos la flecha hacia arriba, borraremos la función anterior e ingresaremos la nueva función. Entonces ingresaremos en X, aumentaremos la potencia de 2, menos 8X, menos 20. Entrar. Y ahora para graficar esta función usando la ventana estándar donde los ejes horizontal y vertical van de 10 negativo a 10 positivo, presiona F2 para el menú de Zoom. Y la opción 6 para el Zoom estándar. Si supiéramos que ya teníamos la ventana estándar, podríamos haber presionado el diamante F3, para el gráfico. Ahora mirando el gráfico podemos ver que necesitamos ajustar la ventana para obtener una mejor vista de la parábola. Podríamos intentar presionar F2 y luego desplazarnos hacia abajo para ajustar el Zoom. Que es la opción A. O simplemente podemos resaltar el ajuste de Zoom y presionar Enter. Algunas veces esto funciona, y otras no. Observe cómo nos da una vista diferente. Realmente no es mucho mejor que la pantalla anterior. Volvamos a la ventana estándar. Presionemos Zoom y luego 6 para Zoom estándar. Ahora, usando esta ventana para comenzar, vea más abajo en el gráfico que tendremos que disminuir el mínimo y, y para ver más a la derecha, tendremos que aumentar el máximo X. Hagamos estos ajustes a mano presionando el diamante F2 para la ventana. Tampoco necesitamos ver mucho del eje X negativo. Cambiemos el X min a negativo 5. Entrar. Cambiemos el X max a positivo 15. Entrar. Cambiemos la escala X, escala por 5. 5, entra. Y ahora tenemos que disminuir y mínimo, intentemos 50 negativo. Entrar. Incrementemos y max a 20. Entrar. Y cambiemos la escala y a 10 segundos si esto no funciona, volveremos y haremos ajustes nuevamente. Ahora para graficar la función, presionemos el diamante F3 para graficar. Observe ahora que tenemos una muy buena vista de la función cuadrática que nos da esta parábola. Podemos ver aquí el vértice, así como las intersecciones horizontales. Si graficamos esto a mano, uno de los puntos más importantes para encontrar sería este punto bajo aquí llamado vértice. Así que vamos a encontrar este punto usando la calculadora. Presionemos F5 para las matemáticas. Debido a que es un punto bajo en la parábola, será un mínimo, por lo que debemos seleccionar la opción 3, como mínimo. Presionemos 3. El límite inferior significa que debemos estar a la izquierda del vértice. Así que presionaré la flecha izquierda. Entonces estamos a la izquierda del vértice, presione Enter. El límite superior significa que debe estar al lado derecho del vértice, por lo que presionaremos la flecha derecha. Entonces estamos en el lado derecho. Presione Enter nuevamente. Y el vértice se resalta y las coordenadas del vértice se dan a continuación. El vértice tiene coordenadas 4,36. Ahora, para encontrar puntos adicionales en la parábola, podemos usar la función de tabla presionando el diamante F5. Sin embargo, antes de mirar la tabla, veamos la tabla establecida presionando F2. Observe aquí que el inicio de la tabla está en 0. El cambio en la tabla es por unos, lo cual es bueno. Observe aquí abajo que dice automático. Esto significa que la tabla se completará automáticamente. Para que podamos desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, determinar tantos puntos en el gráfico como queramos. Si cambiamos el automático para preguntar resaltando Auto. Presionando hacia la derecha, y luego resaltando Preguntar y presionando Enter dos veces, esto nos permitiría ingresar cualquier valor X que deseamos, y el valor Y correspondiente se calcularía automáticamente. Dejémoslo en automático, así que presionemos Escape dos veces. Ahora que volvemos a la mesa, nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, podemos seleccionar cualquier punto que deseemos. Sería conveniente graficar a mano. Todos estos puntos en la tabla están en la gráfica de la parábola. Volvamos nuevamente al gráfico presionando el diamante F3. Otros dos puntos que podríamos querer encontrar son donde cruza el eje horizontal o el eje X, que sería este punto y este punto. También calculemos estos en la calculadora. Presionaremos F5 nuevamente, y las intersecciones serán ceros, entonces presionaremos el número 2. Solo podemos encontrar una intersección horizontal a la vez, así que vamos al extremo izquierdo. Mantenemos esto presionado, se desplazará automáticamente. El límite inferior va a estar en este caso, por encima de esta intersección horizontal. Entonces presionaremos Enter. El límite superior estará debajo, así que presionaremos la flecha derecha hasta que estemos debajo. Entrar. Y fíjate como nos dice la calculadora. Este punto es negativo 2,0. También encontremos este punto a la derecha. Entonces nuevamente presionaremos F5 para matemáticas, el número 2 para 0. Acerquemos el límite inferior al lado izquierdo. De la otra intersección horizontal. Entonces presionemos la flecha derecha. También puedes mantenerlo presionado. Avancemos y paremos aquí por el límite inferior. Entrar. El límite superior va a estar en este caso por encima de la intersección horizontal. Di aquí, Entra. Ahora sabemos que la intersección horizontal a la derecha está en el punto 10,0. Así que ahora podemos hacer fácilmente un buen gráfico de esta parábola en nuestro artículo. Encontramos un vértice, encontramos ambas intersecciones X o intersecciones horizontales, y también encontramos puntos adicionales usando la función de tabla. Espero que hayas encontrado esto útil.